Gracias Daniel, buenas tardes. ¿Me confirman nada más? ¿Me están escuchando bien? Por favor. Todo bien. Adelante. Perfecto. Bueno, le doy a agradecer a Promperú por la invitación y a todos los presentes también por participar de este foro. Mi nombre es Steve Hill, soy Ejecutivo Comercial de DHL Express, estoy a cargo de las cuentas nacionales y multinacionales más importantes de la compañía y lo que vamos a conversar hoy es la distribución física internacional en las operaciones de comercio transfronterizo y enfocado también en lo que es el comercio electrónico. Así que, sin más, vamos a empezar. Esta es la agenda. Primero vamos a tocar el tema de tendencias del e-commerce global y qué oportunidades existen. Después veremos aspectos claves para acceder a mercados internacionales. El objetivo de los exportadores principalmente es acceder a estos mercados, así que vamos a brindar aspectos claves para ello. El e-commerce como una opción para crecer y cómo, en este caso, ayudaría a DHL Express, pero bueno, puede ser cualquier otra empresa del medio. Y, finalmente, tips que se deben tomar en cuenta para tener fechas de alta demanda y culminaríamos con preguntas y respuestas. Entonces, vayamos por las tendencias del e-commerce global y las oportunidades. En pantalla van a apreciar información o data muy importante y contundente de las tendencias del e-commerce a nivel global. Ahí pueden ver que 2.1 billones de compradores en línea existieron en 2021, 994 billones de dólares fue lo que se gastó o lo que se partió en compras transfronterizas en el 2020. Y, en general, lo importante es el mensaje que nos muestra. El comportamiento del consumidor ha cambiado. Ahora, los consumidores, en cualquier parte del mundo, esperan todo a pedido, en cualquier momento, en cualquier lugar, y la compra se hace donde sea, ¿no? Entonces, ese es el inicio de esta presentación, entender que el comportamiento del consumidor ha cambiado. Acá podemos ver información de la expansión del mercado global del e-commerce y también a la vez del comercio transfronterizo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en Canadá tenemos 18 millones de compradores online y el 67% de estos compradores online son compradores transfronterizos. ¿Qué quiere decir? De que hacen la compra a proveedores que se encuentran fuera de Canadá. Asimismo, tenemos a Estados Unidos con 205 millones de compradores online y 32% de compradores transfronterizos. Son datos importantes para quienes están muy viendo quizás esos mercados, cómo llegar a Canadá, cómo llegar a Estados Unidos, pues acá percibimos que la oportunidad está latente, ¿no? Hay un mercado muy ávido de hacer compras o muy adaptado a hacer compras transfronterizas. También tenemos Alemania, Israel, Japón, con datos similares y Brasil, ¿no? Es un dato que siempre me gusta recalcarlo porque a veces como emprendedores peruanos estamos muy enfocados en Estados Unidos y en los países de Norteamérica, pero olvidamos que tenemos a un gran país al lado nuestro, que es Brasil, con 40 millones de compradores online, por ejemplo, y 39% de esos compradores online son compradores transfronterizos, es decir, compran fuera de Brasil. Sí, representa aproximadamente 12 millones de personas que podrían ser clientes potenciales de algún emprendedor peruano. Igual México, bueno, y ahí Australia y Nueva Zelanda. Entonces esta información que ven en pantalla es muy importante porque materializa la oportunidad que se tiene o que brinda el comercio electrónico transfronterizo para cualquier emprendedor peruano. Acá lo que podemos ver es un poco de cómo han cambiado los hábitos de compra del cliente, ¿no? Los clientes hoy en día exigen flexibilidad, velocidad y confiabilidad. Los consumidores compran cada vez más a través de los dispositivos móviles, ¿no? Y no solamente en Perú, en cualquier parte del mundo el hábito de comprar por el dispositivo móvil pues está muy afianzado. Los clientes prefieren pagar en moneda local utilizando métodos de pago locales. Eso también es importante. La velocidad de entrega puede valorarse más que el costo, ¿no? A veces los consumidores en el mundo necesitan el producto y se enfocan más en cubrir esa necesidad que en lo que les pueda costar el transporte, ¿no? Digamos, salió el último iPhone, el último, no sé, el último modelo de Samsung y está más enfocado en tenerlo cuanto antes que, digamos, en pagar un poco más por el transporte. El 58% de los consumidores globales elegiría un vendedor únicamente por sus opciones de entrega, ya que no nos referimos con esto, de que quizás pueda tener una variedad mayores de opciones en cuestiones de si me lo entregan en mi casa, si tengo que recogerlo en algún lugar, o si puedo cambiar la dirección donde inicialmente pedí que me lo entregaran. Entonces, el 58% de consumidores globales elegiría un vendedor determinando sus opciones de entrega, ¿no? Y finalmente, todo ahora gira en torno a que sea rápido, a que sea flexible y a que sea fácil y sencillo, ¿no? La fuente ahí la pueden apreciar, todos estos datos son de una fuente de investigación de mercados, así que es información bastante importante para ustedes. ¿Esa es una oportunidad? Sí, es una oportunidad. Todos pueden beneficiarse de esta revolución que ya empezó hace algún tiempo, independientemente del tamaño de la empresa. Es decir, es importante el comercio electrónico, que más allá del tamaño, no necesita ser una empresa grande o tener mucho tiempo en el mercado, pues ser un emprendedor que tiene el producto correcto, que ha ingresado a un mercado donde su producto tiene aceptación o hay una demanda por el mismo, y puedes tener éxito siendo una pequeña empresa aún, ¿no? El comercio electrónico transfronterizo está creciendo al doble nacional, y estos números son en general en muchos países del mundo, no solamente en Perú. Los valores de los pedidos internacionales suelen ser más altos que los nacionales, lo que genera un mayor gasto en un carrito de compra, y esto es correcto, cuando hacemos una compra internacional, procuramos hacer un solo evento de compra, digamos, y que en este evento traigamos todos los productos que necesitamos. Por eso hoy se menciona aquí que el tique de compra, o el valor de la compra, suele ser más alto que una compra nacional. Y la barrera para ingresar a los mercados globales es menor de lo que a esos creemos, ¿no? Así como el Perú, los diversos países en el mundo, tratan de flexibilizar un poco las barreras de la entrada para el comercio internacional. Entonces quizás ahondar un poco más en los requisitos podría hacernos dar cuenta de que estas barreras ya son un poco más accesibles que antes de poder sobrepasar. Y por último, vender tus productos a nivel mundial por su frente, diversificar el negocio, esos son nuevos mercados, podemos crear nuevos productos. Y especialmente esto se ha visto más acentuado con los cambios que hubo a raíz de la pandemia, que hasta ahora los tenemos, ¿no? Pero ya un poco las empresas se han ido adaptando, y este cambio ha llegado para quedarse. ¿Qué están buscando los consumidores a nivel internacional? Acá tenemos un poco de evidencia. 91% de los consumidores buscan entregas disponibles antes de cerrar su compra, digamos. O sea, si ya están en la página web del cliente o en el marketplace de donde se está vendiendo los productos, el 91% de los consumidores esperan de que todos los datos, hasta los datos de entrega de su producto, se encuentran disponibles antes de cerrarlo. O sea, si no tienen opciones variadas, es probable que no culminen la compra y quizás busquen a otra opción, ¿no? 58% de los consumidores globales elegiría un vendedor únicamente por las acciones de entrega, así lo habíamos visto hace un momento. 30% de los compradores elegiría un vendedor que ofrezca un servicio premium. Les mencionaba que hay productos que se requieren de manera inmediata o lo más rápido posible y es sugerido y adecuado que como emprendedores manejamos esas opciones, ¿no? Manejamos unos envíos express y unos envíos tradicionales de acuerdo a la necesidad del cliente. El 50% de los compradores abandonan los carritos, y que lo había mencionado también, debido a las limitadas opciones de envío. Los clientes tienen el doble de oportunidades de recomprar después de una experiencia positiva. Y eso seguramente les ha pasado a algunos de ustedes, incluso me ha pasado a mí, que cuando ya decidimos hacer la compra a un vendedor, no por su página web o por su marketplace, y la experiencia es buena, es difícil que busquemos o cambiemos o cambiemos hacia otro lado, ¿no? Si estamos contentos, la fidelidad en el e-commerce transfronterizo es mucho más grande. Entonces, hay el doble de posibilidades de que se exista una recompra. Y el 66% de los compradores online consulta la política de devoluciones. Porque tú puedes tener un buen producto, puedes encontrar que tiene demanda en el mercado, digamos fuera de Perú, pero finalmente si es que por AOE existe un error o el cliente no está conforme, se necesita hacer una devolución, ¿no? Entonces, el 66% de los compradores siempre consulta la política de devoluciones. ¿Qué pasa si no me llega el producto que elegí? ¿Cómo lo retorno? ¿Cómo obtengo el producto que efectivamente era el que estaba necesitando? Y todo forma parte de la experiencia de compra. El 58% abandona su perrito de compras debido a los altos costos del vio, ¿no? Quizás está muy decidido hacer la compra, pero los altos costos del transporte, pues podría ser que desista, ¿no? Y el 70% de los compradores en línea en todo el mundo optan por pagar adelantados los aranceles y los gastos de aduana. Y es por eso importante que, como exportadores, tengamos mapeados aquellos gastos de aduanas en destino. Así que, bueno, ya para cerrar esta lámina, son evidencias de lo que están buscando los consumidores hoy por hoy alrededor del mundo. Bueno, acá hay más información, si es que todavía no unían internacionalmente. El comercio electrónico de Transfronterizo crece 25% cada año. Esto se dio, o sufrió una aceleración por el tema del COI. Se dice que al año 2021 crecimos lo que estaba proyectado. El mundo creció en el tema de comercio electrónico lo que estaba proyectado hacerse al 2026. Entonces, esta dinámica va a seguir en aumento, ¿no? Hay que, acá también mencionan que el promedio del valor del carrito de compras es del 70% no es inusual en envíos internacionales. El comercio electrónico transfronterizo muestra la mitad de la tasa de devoluciones en comparación de la venta tradicional. Y sentir un poco, porque como les mencionaba, cuando los consumidores hacen compras por internet procuran o hacen un doble check de lo que están comprando. Procuran que todo salga muy bien. Y eso evita que haya tasas de devoluciones altas, ¿no? Hay que haya errores entre que me pedí un producto y me llevo otro, etc. Gamas de productos limitadas o falta de disponibilidad local significa que hay un mercado esperando por ti y sus productos. Es decir, poniendo un ejemplo, si estamos viendo el mercado de Centroamérica y vemos que quizás ellos tienen un déficit de productos de algodón o productos que tengan que ver con fabricación peruana, es una oportunidad importante para poder estudiar estos mercados y poder analizar la forma de cómo llegamos hacia ellos. El comercio electrónico hace que esta transacción de compra y venta entre un país de Centroamérica, dado el ejemplo de nosotros, pueda ser materializada. Y por último, la duena no es una barrera siempre que tengan un socio logístico adecuado, en este caso de transporte o de nacionalización, según sea el tipo de producto, pero si tienen un socio adecuado va a ser mucho más sencillo el proceso de nacionalización de sus productos. Entonces, ¿cómo empezar? Bueno, primero ofreciendo envíos internacionales, o sea, hay que... en la forma como tienen ustedes de ofrecer sus productos, hay que promocionar que también se tienen... que también tienen envíos internacionales y que también los pueden hacer llegar a diversas partes del mundo, ofreciendo una variedad de opciones de envío. Lo que mencionaba hace un momento, hay clientes que desean el producto, pero necesitan que llegue un tiempo regular. Quizás no lo quieren tan inmediato. Pero hay clientes que podrían pagar un poco más por tener su producto en un número, digamos, tres o cuatro días. Entonces, eso es importante para el vendedor, en este caso para el emprendedor, que maneje esas opciones. Hay que ofrecer entregas flexibles, hay que proporcionar también servicio de seguimiento, y hay que también tener, o deberíamos tener una política de evoluciones simple, lo más simple posible para poder hacer... para no perder al cliente y para que su experiencia de compra con nosotros sea correcta, sea buena. Y finalmente, aquí hay un mensaje, crear una mejor experiencia, pero el cliente aumentará la compra y la recompra. Eso ya lo sabemos, eso funciona en el comercio tradicional, también se aplica para el comercio electrónico, un trabajo fronterizo. Acá lo que vamos a ver son algunos aspectos claves para acceder a mercados internacionales. Lo hemos dividido en estrategia, en conocimiento de exportación y importación, partners y tarifas. Lo primero es tener una estrategia de comercio internacional, claro, como exportadores, son los primeros que van a exportar, deben tener una estrategia de diseñar, una estrategia de comercio internacional. Número uno, lo que nosotros sugerimos es conocimiento del mercado al que están viendo, ¿qué país están buscando exportar? ¿Qué productos ya se encuentran en el mercado? ¿Quiénes son las competencias? Algunos temas de barrera que podrían significar barreras de ingresos a sus productos. Entonces, hay que, en resumen, como punto número uno, es conocer el mercado meta. Número dos, hay que diseñar una estrategia de marketing digital para llegar a este mercado meta. ¿Cómo vamos a promocionar los productos? No estamos en el mismo lugar físico, entonces, hay que también considerar la promoción del producto. Hay diversas formas de hacerlo, pero es un punto importante que tienen que tener marcado para que se trabaje en lo sucesivo. Tres, plataforma de pago para el cobro. ¿Cómo es que los clientes potenciales les van a pagar por el producto? Cuatro, estrategia de precio, incluyendo la logística internacional. El cliente quiere saber cuánto le cuesta, digamos, en México, un producto peruano, con todo incluido. El transporte, los gastos, las uanas, etcétera. Entonces, como parte de la estrategia, también es tener esa opción mapeada. Y número cinco, la logística internacional. Acá lo que podemos, lo que vamos a apreciar son el conocimiento de exportación e importación. Vemos las modalidades en el negocio, en el comercio transfronterizo, electrónico. Primero, tenemos el servicio postal, que es lo más común. Es un servicio postal, el servicio postal, el costo del transporte es relativamente económico, tiene una cobertura global buena, llega a todos los países, porque los servicios postales toman los correos nacionales de cada país, para poder llegar el producto a su destinatario final. Los tiempos de entrega aquí, quizás, es el principal tema con ellos, porque podrían ir entre 15 y 90 días, y quizás la compra de algún cliente, pues no, no podría, satisfacer la necesidad de compra de un cliente, quizás no, no podría estar entre márgenes tan grandes, pero es una opción, es una opción muy usada, y es una opción que también es recomendable para las importaciones, ¿no? Tiene buenas opciones de rastreo, lo que sí tiene un alto riesgo de periodidad, por el mismo tema de que puede tomar un transporte aéreo, un transporte marítimo, un transporte terrestre, y esto en cada país de donde se haga la desconsabilización postal. Y el retorno del producto, pues si tardó, digamos, 60 días para llegar y necesitas retornar a un producto, va a tardar 60 días más, llevamos 120, y cuando lo vuelves a enviar, son 60 más, estamos hablando de casi medio año para poder completar una venta exitosa. Entonces, el servicio postal es una opción dependiendo el tipo de compra y el tipo de cliente o el tipo de transacción que estén en este momento trabajando. También tienen el servicio de carga que cuesta un poco más, digamos, tiene buena cobertura, los tiempos son mejores, tienen opciones de rastreo, y también, quizás ahí, el tema principal es el retorno del producto que puede ser muy largo los días que se tienen para poder completar la venta. Y el servicio express, que aquí está DHL, no solamente DHL, hay diversas empresas en este rubro, por eso hemos colocado el servicio express, que tiene un costo de transporte un poco mayor a los datos anteriores, tiene una buena cobertura, y acá lo principal, lo que venimos hablando, tiene tiempo de entrega entre 1 y 7 días, la opción de rastreo, el riesgo de pérdida es menor por el hecho de que pasan menos tiempo en tránsito, y el retorno del producto se hace entre los mismos días. Entonces, volviendo a lo que hablaba al inicio, es recomendable que los emprendedores que buscan exportar tengan estas tres opciones dentro de su estrategia de ser llegada al producto del estilo. En el tema de procesos, acá podemos ver un proceso de exportación e importación express, que es lo que un poco venimos a comentarles. El exportador lo va a dar el envío, hay una unidad que recolecta el envío, esta unidad la lleva a un centro de servicio, hace el proceso de nacionalización con la aduana, perdón, de exportación con la aduana, lo conecta con el transporte internacional, en este caso es aéreo, el envío llega a un país de destino, se hace la nacionalización del envío en el destino, y finalmente se le entrega el envío a la dirección de un importador, que en este caso sería el comprador de nuestro comprador o el comprador del emprendedor. Esto es un servicio puerta a puerta, esto es lo que se le llama en el comercio internacional un puerta a puerta, y es un servicio exprés, y el beneficio de este puerta a puerta es que el operador o el socio logístico que se encarga de esto, ya no necesitaría del emprendedor para que se forme parte del proceso, no solamente se dedicaría a vender y el socio logístico hacerle el producto al destino final. Acá podemos ver información del peso físico, perdón, regresando acá, el mismo proceso de exportación es el mismo proceso de importación. Acá podemos cambiar Perú o Estados Unidos o Estados Unidos o Perú, es básicamente lo mismo, pasa por todas estas etapas y hacen el puerta a puerta. En el tema de pesos, en el transporte debido a pesos físicos y pesos volúmétricos. ¿Qué es un peso físico? Es lo que te marca la balanza. Digamos, yo estoy exportando zapatos y es lo que me pesa en la caja de zapatos. Supongamos que son 800 gramos. Pero sin embargo, lo que se debe tener en cuenta como recomendación para ustedes en el transporte aéreo, es que la aerolínea y las empresas de rubro toman en cuenta el valor mayor entre el peso físico y el peso volumétrico. Eso es lo que se va a facturar. Entonces, hay que tener cuidado. Porque cuando ustedes hagan o trasladen el precio del transporte hacia su cliente, tienen que considerar cuál es el peso volumen. Y cómo se calcula el peso volumen, pues alto por ancho por largo entre 5.000 te da un factor. Ese factor se toma como kilogramos y es el valor por el cual se va a calcular el fleto. En el ejemplo del zapato, si pesa 800 gramos en la balanza, pero en las medidas me arroja digamos, kilo y medio, lo que te va a cobrar la aerolínea o la empresa que te esté ayudando con el transporte es 1.5. Así que si tú le trasladaste al cliente solamente el valor del fleto por 800 gramos, vas a tener una brecha que cubre. Entonces, eso es importante porque es uno de los principales errores que se cometen cuando se está iniciando en el proceso de exportación transfronteriza. No considerar correctamente el peso físico y el peso volumétrico. Otro tema importante son los psicoterms, los términos internacionales de comercio electrónico, los más usados en el comercio transfronterizo son los export y el DDP o el DTP. El export es el costo puesto de tu fábrica, o sea, de tu tienda y el DDP es el costo del producto incluyendo todos los gastos hacia la dirección final del cliente, ¿no? Incluidos los derechos, o sea, incluidos los gastos de la urbana, incluidos los impuestos que se puedan generar. Entonces, estos dos psicoterms son los más usados, el export y el DDP para que lo tengan en cuenta también. Es importante saber en qué término de negociación se está trabajando la venta. En el tema de aduanas, conocer el modelo de aduanas en destino es algo importante y ya les había comentado lo más importante en estrategia es conocer a qué mercado y en ese sentido existen cuatro categorías de despacho de aduanas express. Ojo, estamos hablando siempre de aduanas express o lo que le llaman curio. Documentos es el número uno, no grabables o de poco valor que se le llama de mínimis, grabables es el poco valor que se le llama formal y grabables de mucho valor que se le llama formal. Dependiendo del negocio que estén realizando habría que identificar en qué categoría de despacho de aduanas está cayendo sus envíos. Esto depende del tipo de producto que están enviando, no es lo mismo ser un exportador de joyas que un exportador de productos flexibles. Porque naturalmente las joyas van a tener un valor más alto y probablemente caigan dentro de grabables de mucho valor y los productos flexibles podrían caer dentro de grabables de poco valor. ¿Por qué es importante considerar los grabables de poco valor? Porque los países normalmente los exoneran del pago de impuestos. Acá podemos a la derecha podemos ver algunos mínimos de países como Estados Unidos de ahí digamos esos 800 dólares. ¿Qué significa esto? De que hasta 800 dólares la aduana no cobra impuestos de aduana. Perú, nosotros la aduana peruana no cobra impuestos no cabe impuestos hasta montos menores de 200 dólares. Si yo compro lo que vale menos de 200 dólares no voy a pagar impuestos. En México el valor de 50 en Australia es 1000 en Chile parecería que está muy cerca de nosotros pero sin embargo ellos tienen el valor de mínimos en 30 dólares. Es decir que si yo le vendo algo a Chile o a un consumidor que está en Chile que vale 50 dólares hay que avisarle hay que informarle de que esa compra se sujeta a un impuesto por la aduana. En su estrategia deberían mapear cuál es el factor o los valores que se le va a cargar a los productos que superen los 30 dólares en adelante en el caso de Chile. Y así República Dominicana y Colombia no son algunos ejemplos eso seguramente cambia conforme van van a tramitar también las reglamentaciones de los países pero acá lo importante que nos gustaría que ustedes se llevan es que existe un concepto de mínimos por el cual los estados no cobran impuestos a las importaciones ¿verdad? Entonces lo tienen que tener en cuenta porque eso facilitaría según el valor de su producto facilitaría que los compradores pues tengan un gasto o menos ¿no? Bueno ¿y cómo se calcula cómo se calcula cómo calculan los impuestos a las aduanas en base a los dos SIF? Eso sí es transversal a poco valor o a mucho valor es costo seguro más flera eso siempre lo manejo con el estándar ¿qué más podemos ver en el tema de aduanas? Pues partidas ancillarias y restricciones la partida ancillaria de un producto es un número de clasificación que lo define un alarancel y que se aplica al momento de la importación también es recomendable que conozcan sus partidas ancillarias que conozcan la restricción del producto importar es vital validar si los amigos requieren algún permiso adicional digamos estoy enviando algún producto comestible habría que ver si es que el país requiere alguna certificación no como centario certificado origen entre otras cosas entonces es importante que las partidas ancillarias las restricciones también las tengamos consideradas como partners acá nos hemos puesto de HL de ejemplo pero pueden encontrar al socio logístico que usted es inconveniente es importante elegir uno bueno para que te den los tiempos de entrega para que te den unos precios que tú puedas ya mapearlos de manera definitiva y puedas darle un precio óptimo al cliente por su reputación por su experiencia entonces lo importante es elegir un buen aliado logístico las tarifas perdón acá vemos algunas opciones que tiene el HL en las tarifas o el aspecto económico hay que mostrarle a los clientes precios competitivos de plete no costos ocultos lo que más obvio de los clientes en el comercio internacional son los costos ocultos es decir que compro algo y me voy con la sorpresa de que tengo que pagar algo adicional algo adicional y eso terminaría por no generar una buena experiencia de compra y posiblemente no los vuelve a buscar entonces no costos ocultos además elaborar estrategias de precios que permitan cubrir costos logísticos dentro de la estructura del precio final de cara al cliente acá podemos ver que es mejor de repente es mejor decirle al cliente que te cuesta 30 dólares y el envío libre a que te cueste 25 dólares más 5 5 dólares de envío el cliente quiere escuchar cuál es el costo que tengo que pagar ya todo incluido para que no me coste nada más entonces son aspectos económicos que también debemos tener en cuenta acá lo que vamos a dar son tips para un proceso de exportación exitoso número uno validez el producto aplica a la política de mínimos que estamos hablando en los países vecinos hay que pasar los ejemplos de Estados Unidos 800 Perú 200 Chile 30 entonces es importante que revisen si su producto aplica a nuestra política a donde lo van a exportar 2 investigue si su producto tiene alguna restricción en el mercado potencial también ya lo habíamos comentado 3 conozca muy bien las partidas arancelares en sus productos eso debe ser como el ABC si yo tengo los productos tengo que identificar las partidas ¿por qué? porque con las partidas arancelares es que yo voy a averiguar el destino cuál es o a qué porcentaje de advalogue o de taxes está está mi producto el ingreso al mercado objetivo 4 identificarse el producto regulado por alguna entidad gubernamental diferente a la urbana el FDA por ejemplo que ve el tema de salud y médico en Estados Unidos número 5 facilitar la experiencia de compra es ideal para evitar que el secretario debe realizar pagos a recibir su compra eso es importante también ya lo habíamos mencionado 6 documentos requeridos por las aduanas ¿qué documentos me piden? ¿se hacía comercial? ¿algun certificado? es importante lo de los documentos porque yo puedo tener un buen producto puedo haber hecho una investigación puedo haber encontrado un buen mercado pero sin embargo me puedo quedar retenido los documentos que me pide la aduana para nacionalizar es importante que lo tengamos en cuenta y recuerden que en el comercio exterior cualquier demora en el proceso de nacionalización representa un post y los postos restan competitividad al precio del producto eso es lo ideal es que tengan en cuenta todos estos puntos para que no tengan ningún inconveniente posterior 7 el importe recomendado para el comercio transfronterizo electrónico en DDP por incluir los expuestos pero esto no es al 100% hay clientes que ya están acostumbrados a hacer compras transfronterizas y también saben que van a pagar impuestos al momento de que el producto entre a su país así que eso es relativo pero es recomendado que lo hagan con los impuestos incluidos y 8 bueno conozca el peso y la mayoría de sus productos incluidos en el empaque ahí recuerden el ejemplo de la caja de los zapatos no solo se considera el peso de los zapatos sino del volumen de la caja en la cual van a enviar los zapatos o el empaque y 9 entiendan como se calcula el peso volumétrico que ya lo habíamos mencionado es largo por ancho por alto entre 5.000 ese factor hay que compararlo con el peso masa y entre los dos el mayor es el valor que te va a cobrar la línea aérea o el proveedor que usen para hacer llegar el producto hacia destino ahí está justamente una fórmula para calcular el peso volumétrico que es alto por ancho por largo entre 5.000 bueno acá vamos a dar alguna información de cómo ayuda de HL Express en el comercio electrónico vemos que existe marketplace y tenemos marketplace que son lugares multimarcas donde los pequeños emprendedores pueden ingresar sus productos para poder exportarlos a otro país y también tienen la opción de hacerla de manera directa es decir yo tengo mi propia marca yo contrato a una a una empresa para que me desarrolle la tienda online y es directamente conmigo con quien hacen toda la transacción entonces son dos opciones las más usadas poniendo el ejemplo de marketplace que tienen a Amazon Lini o Mercado Libre o Facebook el market Facebook también Instagram esos son marketplaces porque los los emprendedores exportadores no ven directamente sino los usan para hacer la venta final y acá en Shopify y Figaro son proveedores que usan las empresas para generar las tiendas virtuales estrategia inicial pueden empezar con los marketplaces con experiencias y tráfico demostrado pueden empezar con presencia en redes sociales Instagram Shopping y Facebook Marketplace y algo más especializado es contar con una website de e-commerce y ahí lo que mencionaba Shopify y Figaro son algunos proveedores que por un pago mensual te desarrollan la página web e incluso tienen opciones de de asociar también el pago a la misma plataforma en general esta es la estrategia que recomendamos para alguien que está iniciando ir por el marketplace y de pocos tratar de manejar una propia tienda virtual ¿Cómo adquirir un tienda online? Bueno hay que tener productos de calidad hay que contar con la página web o el marketplace y aquí contar con la entrega premium como les decía hay clientes que van a necesitar el producto lo más rápido posible podrían ofrecerle una entrega puerta a puerta un proceso de donas cubierto podrían incluir todos los cosas incluidos también la opción de rastreo para que sepan ellos mismos dónde va el producto y todo esto favorece a que el día sea lo más rápido posible la entrega sea lo más rápido posible nosotros OTHL Express tiene un programa para pymes cuenta con asesoría cuenta con el servicio cuenta con tarifas competitivas una o parte de las asesorías es participar en webinars de charlas de talleres hay un acompañamiento inicial para las pymes que inician el servicio también es importante mencionar DHL cubre 220 territorios entonces pueden buscar alguna oportunidad de negocio en cualquier país al menos con DHL van a encontrar una opción para hacer llegar a su producto y en cuanto a las tarifas también ya es un tema de conversarlo directamente con la parte comercial hay tarifas competitivas para los pymes que están exportando o en que se está exportando como es un proceso de envíos en DHL eso también es un proceso que lo hacen otros proveedores no solamente nosotros el emprendedor se va a un punto de venda da su perfil de envíos se preparan envíos se hace pago de fete y por último el envío internacional llega a su destino ese es el flujo que se puede dar al inicio y el cliente recibe su pedido ¿qué consideraciones tiene que haber? tasas a banera los precios competitivos y seguimiento del envío son principalmente las cosas que se valoran cuando se usa una empresa de envío entrega rápida como es DHL también hay opciones de envíos corporativos para empresas que tienen un volumen muy constante de ventas y al exterior y desean el crédito en este caso con nosotros el flujo es el mismo la diferencia es que hay un crédito es decir que se acumulan los servicios y se facturan una vez al mes o una vez cada 15 días y eso permite que la empresa puede contar con un orden un mayor orden también permite que existan precios más competitivos también y ahí tienen las dos opciones entonces DHL les da las dos opciones tener una cuenta corporativa o haciendo los objetivos directamente al contado en los puntos de venta y ya para ir cerrando la información que teníamos preparada queremos dar algunos tips que deben tomar en cuenta para que tengan temporadas de alta demanda la estrategia del envío y que temporadas son de alta demanda ahora se viene una día de la madre después fiestas patrias navidad y así en estas fechas de alta demanda es que los emprendedores deben tener una estrategia de envío bien orquestada incorporar la entrega garantizada podría aumentar las ganancias en fechas importantes conocer tus picos porque en fecha de alta demanda es probable que tengamos más envíos en lo habitual y es necesario que los conozcamos para ver si estamos preparados o no porque no hay nada peor que un cliente que quiera comprarlo no tenga el producto o que me diga que va a recibir el producto en una cantidad de cuñada de días y no se cumple son los clientes que no van a hacer la recompra son los clientes que van a buscar otra opción la plataforma que ustedes tienen o que tendrían también tiene que estar preparada para soportar un incremento de tráfico digamos que 3, 4, 5, 10 personas quieran comprar al mismo tiempo entonces la plataforma con la cual está trabajando también tiene que estar considerada para para épocas de alta demanda igual optimizar el sitio web y por último no sepa lo que dice su inventario y haga la magia cumpliendo con sus clientes siempre tienen que ir revisando cómo está el inventario y cómo está lo que están ofreciendo en las plataformas digamos los colores las tallas los productos porque es complicado cuando el cliente compra y no tienes cómo hacerle lo que ha solicitado y en fin esos son algunos tips que hay que tomar en cuenta para vender en fechas de alta demanda eso de mi parte ha sido toda la información que tenía para hoy no sé ahí Daniel ya estaremos en la fase de preguntas y respuestas gracias Steve por la información que has proporcionado durante tu participación y sí voy a dar pase a leer algunas consultas que el público asistente el día de hoy ha referido Julio Pacheco nos indica si se requiere traer productos de otro país los servicios express nos dan el soporte con el tema documentario me refiero a restricciones o documentos adicionales ok es una buena pregunta si empresas como DHL express no solamente DHL sino empresas del rubro cuentan con un departamento de servicio al cliente o con un departamento de soporte que puede dar brindar esa retroalimentación a las consultas que pueda tener el cliente además que forman parte de este proceso que estamos hablando de la estrategia de conocer las barreras arancelarias o las barreras de ingreso a cada país pero sí es parte del servicio perfecto gracias Anderson Castro menciona ¿me podrían explicar qué es un producto commodity? sí un producto commodity es un producto que es un estándar en cualquier parte del mundo por ejemplo en los granos es un producto commodity y que están sujetos a a que alguna alteración del precio en algún determinado país afecta en cadena a los costos de los demás países no es lo que tenemos viendo ahora en estos momentos por los costos de maíz o algunos otros productos que se consideran productos commodity el comercio internacional transfronterizo electrónico no tiene productos commodities o no se enfoca en eso porque generalmente son productos más especializados en la demanda que encuentran en determinados países gracias Steve Aurelio Zúñiga pregunta ¿se puede integrar a Shopify ¿se puede integrar Shopify con DHL por medio de una app o API? nosotros colocamos Shopify y Figaro porque las estructuras de DHL Express están digamos homologadas con Figaro y con Shopify para que para que pueda tener dentro digamos tienen la cuenta con DHL Express también tienen la cuenta con Shopify en el desarrollo se podrían integrar ambas para que la tienda virtual del cliente esté incluido también el costo del transporte de DHL y también el tiempo de tránsito de esa manera favorece a que el comprador pueda ver esas opciones en tiempo real en el momento de hacer su compra entonces si se puede se puede llegar a integrar no al nivel de app pero si al nivel de de la plataforma o de la tienda virtual gracias Steve Ana Salinas pregunta ejemplos de costos ocultos ejemplos de costos ocultos a veces depende cuando se usa un proveedor cuando se son algunos proveedores digamos recibes el producto que has comprado pero te dicen tienes que pagar determinada cantidad de dinero por trámite administrativo eso es un costo oculto que no te lo informaron en algún momento por eso es necesario que con el socio logístico que elijas te pueda mapear todos los costos que tienes y por eso también recomendamos que tengan opciones de servicios puerta a puerta porque cuando tienes un un costo puerta a puerta ese es el valor ese es el valor que te va que te incluye todos los conceptos de transporte o asociados al transporte lo único que queda por fuera en un puerta a puerta digamos es el costo de nacionalización por el producto de aduana y los derechos de aduana entonces deberían solamente cerrar digamos con tres costos el puerta a puerta que es el transporte los servicios de agenciamiento de aduana y los derechos de aduana en caso de los hayas perfecto muchas gracias Claudio Patricio pregunta en la actualidad con la coyuntura política COVID guerra ¿cómo está influyendo el tema de envíos aéreos para tanto exportación o importación? Bueno depende hacia dónde van los productos si nuestros compradores digamos están en Europa entonces cuando empezó esto de la guerra hubieron algunas demoras hubieron algunas restricciones países por ejemplo cercanos a Rusia o Ucrania dejaron de recibir envíos entonces afecta al transporte internacional eso por un lado en el tema del COVID recordando que hay un momento en China en que como el mundo se ha tornado organizado hoy en día lo que pasa en China prácticamente afecta a todo el mundo entonces en China hubo una los puertos cerraron o se limitaron al mínimo y eso hizo que no haya mucho transporte marítimo por ejemplo o que estén al tope siempre y parte del transporte marítimo migró al transporte aéreo con lo cual saturó el transporte aéreo y se hicieron más costosos los transportes aéreos y además que se hicieron también empezaron a demorar más pero sí en la globalización en este mundo globalizado todo lo que pasa en el mundo la redundancia podría afectar al transporte aéreo también por eso es importante tener un buen socio para que pueda manejar estas eventualidades gracias por DHL se puede exportar pisco ¿me podría explicar cómo se maneja el proceso de exportación de una cuantía menor a 5 mil dólares? sí en realidad sí se puede exportar pisco el tema con el pisco es el embalaje porque debe ser un embalaje de madera que pueda soportar el transporte pero se puede transportar pisco de hecho lo hemos hecho eso no es ningún tema la otra pregunta ¿me la repites por favor? sí ¿me podrían explicar cómo se maneja el proceso de una exportación de menor cuantía es decir menor a 5 mil dólares guían para el llenado de la declaración simplificada? sí el DHL Express está dentro de los envíos de entrega rápida entonces como tal podemos exportar como courier o como informal productos de entrevalor de 0 a 5 mil dólares y se exportan con una declaración simplificada hasta 5 mil dólares no se requiere no se requiere de un agenciamiento de aduana cuando pasa los 5 mil dólares ya aduanas te pide que contactes o que tengas un agente de aduana que te haga el proceso de nacionalización y eso es un costo adicional y además se emite una DUA de manera directa al exportador en el caso de los envíos simplificados no los envíos simplificados nosotros manejamos de manera consolidada pero esa es la diferencia principal ahora el régimen tiene no tiene límite en el peso solamente en el valor es decir hasta 5 mil dólares puedo bajar como courier no importando el peso y a partir de 5 mil dólares haciendo ese punto de quiebre para que se maneje con un envío formal y requiera un agente de aduanas perfecto gracias por último una consulta de Brian me gustaría saber si DHL cuenta con una tarifa económica para el envío de muestras si como lo mencionaba DHL tiene tarifas preferenciales para las empresas MIP y también para las empresas que están en el comercio electrónico por ejemplo para las que están en el comercio electrónico tiene tarifas e-commerce le llamamos nosotros y la forma de otorgarlas o de validarlas es que la empresa se vea evidente que la empresa está en redes sociales al menos o tenga su propia página y con eso ya podría acceder a las tarifas preferenciales para e-commerce y si no es e-commerce todavía si es una transacción tradicional también hay tarifas preferenciales para MIP será cuestión de que lo consulten directamente con el comercio comerciales gracias perfecto bien Steve agradecemos desde PromPerú tu participación nuevamente no sé si quieres cerrar este evento con algunas palabras finales sí agradecer la atención realmente es muy bueno que PromPerú fomente la información a los exportadores porque con información es que es la clara del éxito para poder asegurar una exportación segura y que finalmente los compradores pues se satisfecho con sus compras nada más de mi parte siempre con el pueblo gobierno del Perú